Aplica esta mascarilla de maicena por 20 minutos y quedarás impresionada por lo que te va a ocurrir. Si quieres ser la admiración de todo tu vecindario, mira que estás en el lugar indicado, ya que esta mascarilla es perfecta para sorprender a más de uno, y lo mejor que solo debes aplicarlas durante 20 minutos. Si, así como lo oyes, ¿desearías poder lucir una piel radiante? ¿Más joven? ¿Más terza? ¿Más suave? ¿En fin, más hermosa? Si es así, no te muevas de tu lugar porque te voy a contar a detalle cómo preparar esta poderosa mascarilla a base de la gran maicena. Te aseguro que te vas a quedar corta de palabras para tan buen resultado. Conozca en este video todo lo que se viene y no te saltes ni una sola parte, porque la información que viene a continuación te dejará gratamente maravillada. Bienvenidos a Hermosa y Saludable. Si te gustan contenidos de remedios caseros, tips de belleza, consejitos para el cuidado del hogar y mucho más, dale like al video y suscríbete al canal para recibir lo mejor que tenemos para ti. El día de hoy te voy a enseñar a preparar esta exitosa mascarilla, mucho más joven y radiante como jamás te lo imaginaste. ¿Quisieras lucir una piel mucho más joven, terza, limpia y libre de imperfecciones? Si es así, lo que se viene es para ti. ¡Comencemos! La mascarilla a base de maicena no solo trae resultados asombrosos, sino que también es económica. Ayuda a mantener una piel joven, limpia con mayor elasticidad. Ostentar una piel radiantemente hermosa es posible hoy en día, gracias a la maicena. Recibe esta noticia con gran agrado, ya que si antes pensabas que la única solución para lucir un cutis joven era acudir al cirujano, el día de hoy te doy la gran noticia que no es tu única opción, ya que la mascarilla a base de maicena sí que se viene con fuerza. Dile no más a esos tratamientos costosos. La maicena es un fino polvito que contiene muchísimas vitaminas y minerales, en las que se destaca la vitamina A y al complejo B, además de los minerales como el hierro, fósforo, magnesio y zinc. Los componentes de la maicena son maravillosos, ya que trae propiedades desengrasantes, que ayuda a eliminar el sebo natural producido en la piel, y ocasionando una excelente exfoliación para lo que padecen de la piel grasosa y del acné. Asimismo su poderoso efecto astringente, lo convierte en un ingrediente aliado para todo tipo de piel. Si quieres lucir eternamente bella y aún más joven, tan solo debes hacer lo siguiente. Toma nota, para la preparación lo que debes hacer en un recipiente es mezclar una taza de agua caliente o 250 ml de agua caliente con una cucharada de maicena y ponlo a calentar a fuego medio. Y no dejes de remover ambos ingredientes hasta formar una textura consistente. Una vez listo, apaga la cocina y deja que enfríe por unos minutos para luego aplicar la maicena sobre la piel de tu rostro. Deja que actúe por unos 20 minutos y pasado este tiempo procede a enjuagar. Y listo, repite este mismo procedimiento hasta 3 veces por semana como una rutina de belleza y te aseguro que los resultados saltarán a la vista desde el primer día de su aplicación. ¿Quieres comprobarlo? Compruébalo tú misma hoy y no dejes que te lo cuenten. Si llegaste hasta aquí y te agradó esta mascarilla, déjanos el emoji de una carita feliz en los comentarios y así mismo no olvides compartir esta interesante información. Además de suscribirte activando la campanita de notificaciones para que te enteres de todo lo bueno que te preparamos a ti.